Oigan que, oigan que Traigo esta melodía para darme a conocer Yo no sé, si es verdad Me dicen que con los duros yo no puedo competir Hay que ver, si es verdad El sabor que yo tengo nadie me lo va a quitar Hay que ver, si es verdad Soy Kiri con mi banda, nadie me puede aguantar La melodía que yo le traigo Traigo melodía, traigo melodía Y la traigo para ti, vamos a La melodía que yo le traigo Que donde queda lo duro, que yo no lo veo en nada Tu verás La melodía que yo le traigo Me, me, melodía, me, me, melodía Y muy rica para ti Tu verás La melodía que yo le traigo Yo le traigo esta melodía Y la canto para ti Será la melodía que yo le traigo Soba, mami Si, mamá La melodía que yo le traigo Tú dices que eres muy duro Tú dices que eres muy duro Y yo no te veo en nada Ya tú ves La melodía que yo le traigo Rica melodía, rica melodía Que yo traigo para ti Vamos a La melodía que yo le traigo Era salsa que pedía Era salsa que pedía Y salsa te voy a dar Para gozar La melodía que yo le traigo Con la banda de Kirriñi Todo el mundo que goza Para gozar La melodía que yo le traigo Con la banda de Kirriñi 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 Con la banda de Kirriñi